Y el tema de hoy en Aligar, mi amor, es ¿qué nos deja la pandemia? Y para hablar sobre este y otros temas, está ya en línea Alfredo Grande, él es psiquiatra, psicoanalista, director y actor teatral, periodista, escritor y cooperativista. Ya lo dejamos a Olivia Rebursin que lo entrevista. Sí, un extenso currículum de presentación para nuestro invitado, el compañero Alfredo Grande, con quien nos interesaba hablar precisamente luego de saludarlo, de que él nos contara como especialista en cuestiones de salud mental y sobre todo desde una mirada social y política, ¿qué análisis hacemos de la realidad social hoy después de un año y medio largo de pandemia? Buenos días, Alfredo, Olivia Rebursin, para Aligar, mi amor, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto en saludarte y gracias por llamar. Bueno, de la pregunta que me hace, es algo que a mí me interesa mucho, que es pensar la pandemia más allá del virus, ¿no? Lamentablemente, para muchos sectores se ha hecho un reduccionismo, que se expresa, por ejemplo, en esta especie de locura de las vacunas, ¿no? Donde inclusive algunas se promocionan ya como mercancía, ¿no? En el partido de Cuba se ve un cartel de Sinopharm promocionando su propio producto, ¿no? Yo creo que la pandemia, tal como vos lo dijiste, también es un tema político. Por supuesto tiene un fundamento de verdad, un núcleo de verdad, que es un virus, que lo han denominado COVID-19, pero que la pandemia no es un bicho, es decir, la pandemia no es un virus. La pandemia es un fenómeno político, sociológico, donde está muy claramente, a mi criterio, por supuesto, puesto la absoluta indefensión de millones, miles de millones, o cientos de millones de personas, respecto a las determinaciones de algunos sectores de poder hiperconcentrados, como son los que producen, generan, no solamente las vacunas, sino, inclusive, ¿verdad?, esa hipótesis de que el virus podría, no solamente no limitar, es decir, me interesa tanto si el virus fue fabricado o no a propósito, sino el uso que se le dio a eso, no hay un uso que se le dio a eso en toda Latinoamérica, seguro, en países de Asia no tanto, ¿no? Los pueblos son llamativos, pero sí en Latinoamérica es una brutal, diría, masiva reclusión y anulación del sujeto político en las calles y en cualquier otro lugar. Eso es algo que los cuales los grandes sectores de poder ultratrasnacionalizados, obviamente, están tomando nota, ¿no? Fijate que todo, la primera, o una de las primeras de ver, hablaba del enemigo invisible, me acuerdo cuando Sergio dijo no hay lugar para los libres pensadores, era toda una proclama casi militar, un tema sanitario, que claramente se encuadró esto casi en la hipótesis, la famosa hipótesis del enemigo interior. Antes era, bueno, el subversivo, el patillero, el comunista, bueno, ahora es un virus. Pero los mecanismos son iguales, ¿no? Sí, sí, la lógica es la misma. Yo creo que es muy parecida, llamativamente muy parecida. Lo que pasa es que al principio había una especie de gran acuerdo nacional, recuerdo la frase de la Luce, donde estaba Clareta, donde estaba Quichiro, donde estaba Alberto Fernández, y hubo unos meses como gloriosos en el que cantaba el himno a los médicos, bueno, había una épica. Eso se perdió totalmente. Se perdió, es más, se perdió tal que el equipo de salud está arrinconado, está desbastado. Enfermeros, auxiliares, y después aparecen anécdotas como este de crápula que se llevó el propio respirador de un hospital a su clínica privada para atenderse. Bueno, después eso es el pago chico, ¿no? Pero evidentemente era una oportunidad, no para hacer una gesta militar, todo lo contrario, sino sí una gesta política y social, ¿no? De movilización popular en el sentido de una respuesta popular, ¿no? Y se ha convertido realmente en una malacha donde la gente dice che, qué vacuna que es, esta sí, esta no. Viste ya, estaría una ley de contras para la vacuna, ¿no? Para mí, eso es para la pandemia y no es nada bueno, es bastante malo. Sí, sí, es claro. Y bueno, vos señalabas esto, las deficiencias de los estados, de los estados capitalistas, algunos personajes, y también por ahí después más adelante podemos retomarlo, el rol de la cultura mediática, pero digo, para... ¿Se nota como una alternativa o como algún grado de enfrentamiento a esto? Yo leía algún artículo tuyo que decías que era necesario recuperar los elementos vinculares en una pandemia, digamos, como para ofrecer una respuesta popular, una respuesta desde la solidaridad. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, hay una cosa, yo, de electrónica o de técnica digital, parece poco, pero sí sé, como me lo contaron, obviamente, que el tema de la conectividad es una, lo voy a decir con todo respeto, una que lo obtuve eso, técnicamente es muy fácil de resolver. Que una persona, por la isla, si no tiene conectividad, lo que le estás castrando son los vínculos, si lo estás enloqueciendo. Entonces no es un tema si tiene conectividad, más conectividad, menos a ver si... No, 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 no. Tenés que decir, esas personas, niña, niñe, mujer, varón, el género que se te ocurra, va enloquecer o no. Porque si lo tenés aislado, va enloquecer. Y el enloquecimiento puede llevar, por ejemplo, a fiestas clandestinas, a gozar el barbijo, como la hinchada de Colón, a festejar el justo campeonato. Se supone que el amigo de Yuma se ha puesto muy contento. Pero... Yuma estuvo contento, sí. ...en contra del aislamiento, ¿viste? ¿Pero por qué? Porque la gente está en lo que sea. Y hay que respetar eso. Hay que atenderlo, hay que cuidarlo. Yo me acuerdo de una periodista que le preguntó a Alberto Fernández si se enojó Alberto Fernández cuando la gente se ha angustiado. ¿Cómo no se va a angustiar? ¿Cómo no se va a angustiar la gente? Pero no, pero no es angustia, es enloquecimiento. Este aislamiento es un proceso de enloquecimiento social muy fuerte y en... Yo he escrito por ahí una cosa que se llama el daño de lo necesario. O sea, el aislamiento de lo necesario, sí. Pero genera un daño. Eso en medicina se llama diatrogenia. Está estudiado, no es nada nuevo. Ahora, ¿se puede prever el daño de lo necesario también? Bien. ¿Por qué no se previó? Y porque si es un reduccionismo digamos de biólogos. Esto es un tema epidemiológico. A mí me hubiera gustado tenerlo a Carrillo a ver qué opinaba él de cómo se enfrentaba una pandemia. Es decir, el aislamiento. O sea, el remedio nunca puede ser toda una enfermedad. Y hoy hay gente. Sí. No, no, te quería preguntar. Y en ese sentido, hola, ¿me escuchás, Alfredo? Estamos hablando con Alfredo Grande, psiquiatra, cooperativista. No, la pregunta que se me ocurría mientras vos decías todo esto tiene que ver con por qué de la cultura oficial tan nivel de poner todo en cuestiones médicas, biológicas, digamos. Hay algunos autores como Daniel Feierstein, no sé si lo has leído, que señala la necesidad de que esto se aborde desde las ciencias sociales, desde la salud mental, como lo decís vos, desde una perspectiva más sociológica, que no tenga que ver con la cuestión puramente de los números, de la estadística, de la cuestión de las mal llamadas ciencias duras. Bueno, pero como le escribió Bertolt Brecht alguna vez, ahora es tarde, ¿no? Ya se hizo, ya se hizo de esa manera y es lo que nos deja la pandemia, ¿no? Las respuestas hiper tecnológicas, hiper reduccionistas siempre son un fracaso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora estamos evaluando a los muertos en el sector salud o en el sector docente. Vos fíjate lo que eso significa y no es el fracaso de una administración, ¿viste? Porque podríamos decir bueno, toda la culpa de la red, pero no es así. Hay personas que han defendido a los de Yoja en Formosa porque tiene pocos contagios y ha hecho un sistema prácticamente de, este, casi de campo de concentración, ¿viste? Entonces, no puede no haber un criterio unificado para enfrentar esto y te digo, hay países de Asia donde los contagios han sido bajísimos, pero bajísimos, entonces debe haber en lo sanitario, en lo preventivo, en las políticas sociales, inclusive te digo en una mística nacional que lo quiere poner en esos términos, algo mejor que no sea simplemente putear a las fiestas clandestinas. Porque si hay fiestas clandestinas es porque alguien es copartícipe de esas fiestas clandestinas. Por ahí, muchos de los que después las critican. es lo mismo que el fútbol, ¿viste? Bueno, puede decir que es la culpa de la barra brava, porque la barra brava está acompañada por los dirigentes de los equipos. Entonces, siempre el último orejón del tarro impide mejorar al tarro y a los demás orejones, ¿viste? Pero yo creo que debió ser de entrada un enfoque integral. Palabra que es discutible, pero es bastante interesante. Un enfoque integral. Por supuesto, también los virólogos, por supuesto, los epidemiólogos, por supuesto, todos, pero también nosotros. O sea, los que estamos en el amplio campo de la salud mental, las políticas sanitarias, la atención primaria en salud. La atención primaria en salud que eso se cacareó durante décadas y después desapareció totalmente. Con distancia, con protocolos, te pones una estafada, un traje de buzo, ponete lo que quieras, pero dale bono a la gente, escuchá a la gente, tenés lugares donde atender a la gente de lo que le pasa. Bueno, evidentemente, cuando empezó lo que date en tu casa, me decías, bueno, pero primero tenés que tener casas. Y mucha gente no la tiene. No solamente no están en situación de calle, hay personas que están en situación de casa, que tienen casas pero tan precarias que es casi como estar en el aire libre. Hasta que apareció, te acordás, el panicimiento de esta compañera Rabona, es que ahí, bueno, bueno, ¿están toda la gente que trabaja en comoderos populares vacunada con tres dosis? No. ¿Con dos? No. ¿Con una y dos? No, tampoco. Y además, tampoco. Las vacunas de por sí son necesarias pero no son suficientes. Hay gente, nuestro presidente, que tenía dos dosis y se enfermó. Entonces, basta de este delirio de que solamente son las vacunas. Que vengan millones de vacunas, yo ya me vacuné, me quiero dar la quinta dosis de la funda. Es fenómeno. Pero hay muchas otras cosas para hacer que también van a ayudar a que este virus de alguna manera encuentre como un equilibrio natural y por ahí nos tengamos que vulnerar todos los años contra este virus y contra otros que vayan apareciendo. Pero que no sea que sea una masacre, un genocidio viral. Es un poco lo que se está planteando hoy. Totalmente, Alfredo. Y para ir cerrando esta entrevista tan interesante y agradeciéndote la palabra y la participación en Aligar, mi amor, mencionaba lo de algunos países asiáticos pero también me parece que es adecuado traer a la memoria y a la audiencia la experiencia de un país que vos conocés bastante que era en el Caribe que es Cuba donde los niveles de contagio han sido muy menores pero además ya está muy desarrollada toda esta producción sanitaria que no pasa solo por las vacunas y son distintos tipos de vacunas que muestran que hay un modo distinto de organizarlo políticamente y culturalmente. Sí, vos te acordás cuando se había planteado el año pasado que vinieran médicos cubanos se vieron todos los fascinerosos de la derecha toda la derecha puso el grito en el cielo. Sí, mira, yo te digo esto y cerramos y te agradezco mucho agradecerlo. Yo creo que la derecha pone el grito en el cielo porque pasa que la izquierda no pone el grito en el infierno. entonces ahí es donde se desbalancea todo, ahí se desbalancea todo, porque la derecha cacaría todo el mundo la putea, pero enfrentarla en su fundamento más profundo eso todavía la estamos esperando. Alfredo, te agradecemos muchísimo, muchísimo la participación y dejamos abierto el canal para tenerte en próximas ocasiones aquí en Aligar Mi Amor. Cuando ustedes digan para mí la Liga ha sido una de las cosas más importantes de mi vida.